bienvenidos al casanare el día de hoy estamos en el casanare el departamento de colombia de casanare en la ciudad de llopal nos vinimos a conocer un pedacito de colombia entonces les vamos a mostrar un poquito de la fauna del casanare el día de hoy vamos a ir a hacer un pequeño trekking una caminata donde una persona nos va a enseñar un poquito de la fauna y de la que vamos a ver hoy lo que sabes vamos a ver en un termitorio de aves y bueno entonces no se lo vayan a perder bueno que pueden ver la llanura de casanare colombia es muy bonita muchas aves vamos a ver que todos los podemos ver pero es sentir aquí es maravilloso el clima es un clima húmedo o sea que van a sudar mucho yo ya estoy empezando a sudar y también una recomendación es que hay que venir con botas porque pues hay mucho bicho mucho insecto entonces para proteger nuestros pies este es el pechi amarillo que hermosura en pleno verano se seca todo pues se le echa candela y va saliendo cuando a los 23 días comienza a brotar este pastico como lo pueden ver vea van haciendo un pasto verde de ese pasto seco si entonces esto es muy tradicional aquí pero es una candela que uno está uno muy pendiente es un un incendio controlado claro porque se puede propagar no si es un incendio controlado para que salga pasto para alimento del ganado y de los animales o sea se hace una cosa por la otra si 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 lo dejamos así entonces el pasto dura para nacer por lo que el pasto seco está acolchado está acostado como hay se acuesta y no deja brotar el pasto nuevo al quemarlo de una vez instantáneamente comienza a brotar más rápido si mira acá vemos que ya empieza como unas ramitas verdes si y aquí ve lo que está acostado si bueno eso son cosas que saben solamente los llaneros la gente que trabaja aquí es para manejar el ganado no pues porque no sé si saben es un lugar donde hay mucho ganado sea muchas aquí el ato se dice ato porque cuenta más de mil reyes bueno esto que vemos aquí es un nido de comer en un insecto que se come la madera bueno aquí estamos tratando de captar únicamente ha sido fácil no tan fácil pero mucha fauna por aquí muy bonitas calzas muchas cargas cada pájaro tiene su sonido característico paletas Miren un rayador, ahí pueden ver una babilla, lo que pasa es que lo sienten a uno Bueno, el encanto de este lugar es que esta es una reserva natural donde no se ha quitado nada ni se ha puesto nada Esto ha crecido solo, los animales han venido acá por su propia voluntad Bueno, pues estamos sorprendidos de tanta belleza Este es uno de mis objetivos mostales del cabán soltado Ok Totalmente es más alto que nosotros ¿Sí se ve grande? Sí, aproximadamente pesa como 3 kilos Sí Tiene que tomar impulso para salir volando y es una muy grande y muy bonita Ok, vamos a ver si podemos acercarnos porque Edgar nos dice que es muy sensible Escucha cualquier cosa y pues sale volando Bueno, aquí en la reserva yo he tenido la ocasión de encontrarme el puma como a 10 metros Yo venía y él iba saliendo, encontramos, él no es nada agresivo Me paré, nos mirábamos frente a frente Venía así como estoy, con mi cuchillo que no me puede faltar Eso es lo típico y normal de un llanero Y lo que hice fue desinfundarlo, soltarlo y mirar Y le hice, uh, y no, él no se asustó Entonces ya me como que me le acerqué y le brinqué, le volví Y ahí sí él, pero no salió corriendo, sino se dio la vuelta y se fue caminando normal No hubo nada de agresividad, nada Entonces, no son agresivos si usted no los molesta Bueno, como pueden ver, eso son hormigas Es la misma culona, mírenlo Seguimiento muy escondido Para capturarlos bien, verlos Entonces nos vamos a ir por la orilla Para cuando los salgamos vamos a hacer Este va a estar el monte y vamos a estar así, sí Para no mostrarnos totalmente, sino ellos van a salir volando Claro, bueno, es que pues ver una vez Muy, pues no verla, poderla captar con la cámara Porque pues ellos sienten cualquier ruido y pues salen volando Entonces es muy difícil Pero vamos a tratar aquí, sin hacer mucho ruido Te podemos acercar a las ajas para que ustedes las puedan ver Bueno, esta es una garza palita Y ahí tiene un color característico rosado Nuestro plumado No, salen volando No, salen volando ¿Sí? Sí Es que es, o sea, es complicado Claro Pero bueno, si ustedes vienen De verdad que pueden ver muchas especies de pájaro De pájaros, miren Este pozo Se hace de forma natural Es un pozo natural Como les dije aquí No han puesto ni una piedra Todo esto está sin tocar Hay, 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 hay un lorito Cascadurito ¿Lo ven? Están con la cabeza Bueno, también podemos ver cheguevos Qué huevos, miren Son bonitos Bueno, queríamos ver esa garza de cerca Pero salió volando ¡Chao! La garza soldado Garzón soldado Bueno, no podemos hacer aquí Bueno, estamos aquí Tratando de... Miren, esta es una babilla Una babilla Es muy mal pandillina No son tan peligrosos como los cocodrilos No sé si El día Y bueno, aquí están los Los llaneros vaqueros colombianos Del Casanare Bien, gracias ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Caminando? Sí, estamos caminando Sí, vamos a reír el ganado Sí ¿El ganado? Sí, señor ¿Para traerlo para aquí o qué? No, allá Me lo echamos para el paradero Y allá Sí, señor Mira ese árbol Muy famoso aquí en los llanos Se llama palo de aceite Un venado De cola blanca Chao venado Este es un palo de chaparro Mata de chaparro Esta es la hoja Es corrugosa Anteriormente Nuestros ancestros Lo utilizaban como brillo Para limpiar las ollas Y aquí el llanero es muy recursivo Esto lo utiliza Cuando no tiene Se necesita Claro Natural Sí, lo natural Recursividad 100% Miren las abas tan divinas Guacamoleas Y lo más divino Unos animales maravillosos Ellos iban a ser víctimas de traficantes de animales Las personas Las reservas Pues lo han tratado de Tenerlos aquí Y tratarlo Quererlas Bueno Eso fue todo por el vlog de hoy Espero les haya gustado No se les olvide suscribirse a nuestro canal Viajemos más Suscribirse Activar la campanita Y también Seguimos por Instagram Si hablemos más Por Pero maravilloso La verdad Muchísimo Que me vengan Calzanara Es un Hermoso lugar Gracias